Multillantera Rotalib, Service Tires, presenta Salimos a las calles a latear, metimos oficios, toda la gente la verdad, muchas gracias que nos estuvo apoyando, metimos varios oficios, salimos a la calle, salimos de casa en casa a buscar juguetes en buen estado, varias gente nos regaló juguetes nuevos y pues con eso lo que se juntó se llegó a un monto y el cual estamos, como pueden ver ahorita, este es el reflejo de nuestro trabajo que arduamente subimos día con día, hora con hora a salir para que este fuera el resultado. Es así como el Club Faisanes continuará trabajando para beneficio a favor de los ciudadanos que más lo necesitan, en su caso los niños y donde madres de familia agradecieron la atención y la buena organización que estos jóvenes tuvieron hacia los pequeñinos. Muy bien, está muy bien, organizado, buenos juguetes, la atención para los niños está re bien. ¿Qué es mi madre? Pues cómo lo ves, pues este festejo. Pues es que son pocos los que se organizan para hacer un evento así, porque por lo regularmente son empujones y aventones y los niños... ¿Cómo califica usted? ¿Qué calificación le da al club? Ay, un 10, si se pone un 20, pues mucho mejor. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com Multillantera Rotalift Service Tires presentó Multillantera Rotalift Service Tires presentó